...y Wilmerso en la polémica con Pablo Aguilar, arrancan los primeros 45 minutos a través de Televisa Deportes, Cruz Azul contra Tigres en uno de los partidos más interesantes de la jornada del fútbol mexicano. Rápido a la marcación de Advírcula, atención con esto, esperan tres adentro del área, Zing enganchándole, rompe la cintura, viene el centro elevado para Cauterucho. El remate no es correcto, el balón abandona a la cancha, vendrá el saque de meta, el partido empieza a tornarse interesante. Viene Richard Ruiz y espera Cauterucho, el centro que ve elevado, hace segundo palo, solo Cauterucho. Le pegó, le volea, el balón que se va a desviado, Cruz Azul. Gracias Andrés, bueno, justamente ahora que vemos Advíncula, este costado de mucha velocidad con Down, con Martín Rodríguez. Yo creo que Down ha sido más latente en 33 minutos, pero bueno, será un costado peligroso este en todo momento, eh. Sí, con Guiñac, pero ya acaban dejándolo en posición adelantada, pero viene Jürgen Damm, atención con su velocidad, Jürgen Damm le va a pegar por arriba, la pelota. Se va a jugar al otro lado, termina ya la primera mitad, cruza Azul y Tigres, están empatando 0 a 0 en un buen partido de fútbol. La máquina, con alma, vida y corazón, le llevaremos la conclusión de este partido. Con la salida de Mendoza, se está escapando, se mete el área, manda el trazo, el Chaco la tiene, pero no, parecía que iba a marcar pelón el árbitro, pero extiende los brazos y dice, siga. Ah, y Tigres nada más una en el segundo tiempo, creo que ha estado bastante bien el árbitro, excepto piden un penal ahí en un jaloneo al minuto 25, cuando viene la primera tarjeta del partido. Así es, viene tarjeta de amonestación, Max Marín, platícanoslo. Para eso, Rocco sobre Edu Vargas, hoy contrarios, en unos días serán compañeros en la eliminatoria, pero lo ha tenido súper, súper pegado al defensa de la máquina. Y ahí está derribado precisamente el delantero chileno de los Tigres. Ese jaloneo que menciona mi tocayo, aquí está la repetición, el contacto. Sí lo pisó. Lo pisa en forma accidental, así lo veo yo. Fue en un tiro de esquina, en donde Chaco Jiménez, encima a Jürgen Damm, a primer poste. Sí, exactamente. Y en redes. Luego la recuperación de Cruz Azul en sector defensivo con Velázquez. Va Dueñas al choque, Dueñas empuja fuerte y el árbitro dice, bueno, dame chance de emparejar aquí las cosas. Y viene el cartón amarillo, Lalo. Sí, pues llega con una fuerza innecesaria cometiendo una carga por la espalda Dueñas, que por cierto es el jugador que más falta recibe de Tigres. Fíjate, curiosamente uno pensaría que Guiñaco, Aquino, cualquier otro, pero Dueñas es el que más falta recibe. Pero hoy le tocó repartir, bien amonestado. Trazo largo para Quiñones, choque fuerte, se detiene el partido César, estás a unos centímetros de la acción. Van a amonestar a Benítez, porque llega a destiempo y hace contacto con Hugo Ayala. Me parece una entrada muy violenta de Benítez, si lo amonestan la va a sacar barata, porque va directamente al tobillo de su adversario, cuando ya despejó el balón. Vamos a ver la rep. Vamos a esperar la repetición de la jugada, aquí está Ayala. Pues no sé si hay reconsideración, Lalo, después de ver la repetición. Sí, no, no, sí la reconsidero aquí sin la rep. No hay falta. Bueno, no, no, o sea, Benítez.